Bienvenida Marta a la Academia Bicentenario. De veras que son dos. Todo el público en México está colgando en tus manos Marta. Una estrella internacional, 25 años de carrera. Una estrella de clase mundial se hace presente esta noche en la Academia Bicentenario. Todo México la recibe de esta manera a Marta Sánchez. ¡Bienvenida a la Viva de la Música a la Academia Bicentenario! ¡Qué gusto que estés con nosotros! ¡Qué bella Ingrid Coronado! ¡Un aplauso para Ingrid Coronado! Encantada de estar con ustedes, encantada de que esté Marta con nosotros. Así es que el programa de hoy les aseguramos que va a ser algo espectacular. Les tenemos muchas sorpresas, muchas emociones, así es que no se muevan. Marta, tú esta noche estarás con nosotros, estarás dentro de los jurados, pero tenemos un llamado telefónico desde Perú. ¿Cómo está la gran Olga Tañón? ¡Buenas noches! ¿Cómo estás, Olita? ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, México! ¿Cómo están? ¡Nos extraño! ¡Marta, fabulosa! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Olga? ¡Con mucho gusto que estás dando un concierto en Perú! Estamos acá en Perú, sí, pero estamos por negocio, básicamente. Estamos haciendo unas grabaciones. Las divas se reúnen en la Academia del Bicentenario. Olga Tañón, Marta Sánchez, Ingrid Coronado, un aplauso para todas estas bellezas. Tenemos un concierto imperdible. Y el próximo domingo, Olga, te queremos ver, te queremos tener por acá, en vivo y en directo. Besos para ti en Perú. Un beso y un abrazo para todos. Así que, Marta, están en tus manos todos los alumnos esta noche. Un beso para México entero. Un besito para ti. Bueno, ¿cómo estás? Para ser jurado esta noche, para ser crítica. ¿Estás bien? Yo, crítica, soy poca y mala. ¿Ah, sí? Porque me da mucha lástima a veces decir las verdades. Pero, bueno, hay que decirlas a veces, ¿verdad? Para, sobre todo, para mejorar. Que me dijeron que vienes de Lisboa, que no dormiste en 25 horas. Pero aquí estás. Me puse más maquillaje. ¿Sí? Te ves bellísima. Muchas gracias. Y va a celebrar el Bicentenario de México. Para eso, Marta no duerme. Celebra con todos los mexicanos. Y estará cantando nuevamente con nosotros sobre este escenario. Otro aplauso cariñoso para esta gran mujer, Marta Sánchez. Gracias. Te invitamos a que pases a tu lugar donde están los jueces. Y aquí saludamos también esta noche, que viene todo hecho un galán, el talentoso Chacho Gaitán. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos a la Academia Bicentenario. ¿Cómo viene Marta Chacho? Yo lo digo por él, viene Guau, Guau, Guau. Y también el juez más duro, el juez de hierro, que también está muy contento con la llegada de Marta, Arturo López Gavito, aquí en la Academia. Él ha estado muy contento, se ha puesto eufórico, Arturo. Marta, Marta, por favor, observa. Muy querida, señora. Nunca regala flores. A nadie. Primera vez que en ocho Academias trae flores. Jamás ha cortado las flores de su jardín, Arturo López Gavito. Quisiera yo aclarar una cosa que es importante. Hoy que tenemos este panel tan realzado, no engalanado, le quiero dar la bienvenida porque, mire, todos tenemos en este panel nombres ocultos. La señora Olga Tañón es el meteorito boricua, el señor Gonzalo Gaitán es la antorcha humana. Ya. Y nos gustaría darle la bienvenida como la maja vestida esta noche. ¡Guau! ¡Ándale! ¿Te gusta Marta? Mucho, mucho, muy español. Muy español. ¿Y cómo le diríamos a Arturo, a Lolita Cortés, qué seudónimo, qué apodo, cómo le diríamos a ella? La mejor directora de cualquier...